¿Qué es lo que te gustó? Gracias por su lealtad, por creer en mí, por apoyarme tanto, ya estoy hablando de apoyarme tanto, que las quiero, que siempre están conmigo y pues bueno, que ya pronto me voy a buscar canciones para mi segundo disco, estoy empezando a componer y haciendo cosas y siempre pensando en hacer algo mejor para todos los chicos que me siguen. Realmente nunca soy como tan rosa, esto es como un poquito como fantasioso, realmente fue pensado para estos premios, fue porque son como un poquito como más infantil, ¿no? Y era para estos premios. Hola chicas de Seventy, les mando muchas gracias por todo su apoyo y que nadie les diga que no pueden lograr las cosas que ustedes son.